Bueno, lo primero, muy contento, porque con todo el problema que hubo con la pandemia, alcanzamos a ver solo dos microciclos y después de ocho meses, prácticamente nueve, retomar, creo que ha sido muy bueno. Si bien las condiciones, a veces no pueden ser la óptima porque el torneo sub-20 está suspendido, por otro lado lo positivo es que todos los jugadores que podemos nominar están entrenando en sus planteles, si bien nos suman muchos minutos en el fútbol profesional, por lo menos tenemos la tranquilidad de que se están entrenando bien y a alto nivel, como es entrenar en un plantel profesional hoy en día. Para nosotros es fundamental, más allá del entrenamiento siempre la mayor evaluación es en un partido, y tuvimos la posibilidad de jugar con Colo-Colo, un equipo profesional, en el estadio monumental, es muy bueno para nosotros tener una evaluación de lo que puede ser un futuro sudamericano, o sea, a ese nivel el 99% son profesionales y eso tenemos que ir a probarlo, y probarlo en un partido sin duda que es muy positivo para nosotros para sacar conclusiones. Bueno, lo específico, los tres días que tenemos de entrenamiento, especificar al máximo lo que queremos, los movimientos, mucho trabajo por línea, específico, repetir, repetir, y también ojalá poder ir sumando minutos de partido para verlo, para ver si podemos todo eso, ver avances en los partidos que tenemos, así que ojalá esto vaya pasando, sabemos que es complicado, cuesta mucho jugar, porque hay una legítima importante para hacer los partidos, y también con lo cotado que está el campeonato nacional, o sea, hoy los campeonatos se juegan martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, entonces tenemos que estar muy atentos, coordinando mucho la planificación, para poder tener la mayor cantidad de jugadores a disposición, y poder sacarle el máximo provecho de la idea, de lo que queremos nosotros como idea de juego. Sí, es bueno, tenemos que tener en cuenta también que los minutos sub-21 hoy día lo suman los años 99 y los 2000, y la sub-20 en sí, que hay una confusión, la sub-20 son el próximo año, son 2001 los que van a la selección, si bien no son los que suman más minutos, en esta última parte se nos han ido integrando jugadores, y eso es muy positivo, o sea, que ya lo estamos viendo los fines de semana, en sus equipos, en los planteles profesionales, y eso para nosotros es fundamental, entre más jueguen, es mejor, porque, como dije antes, si no juegan en los primeros equipos, como no está el torneo sub-20, se quedan sin competencia, y eso no es bueno para el desarrollo de los jugadores. Una de las ventajas que tienen los 2001, que son los mayores, son más grandes, físicamente están más desarrollados, y versus 2002, que muchos tienen la experiencia de jugar un sub-15, jugar un sub-17, jugar un mundial sub-17, y nosotros ahí tenemos que ir viendo qué es lo mejor, o sea, esto es una competencia microciclo, microciclo, y sin duda que es muy importante haber tenido la experiencia de ya jugar 30 o 40 partidos por la selección, es algo que es importante, un bagaje que suma, y bueno, los otros que son un año mayor y tienen también muchos partidos en el cuerpo, por eso es importante verlo, como dijiste tú, hemos citado chicos 2003 también, que podrían estar para una futura sub-20, pero tenemos que ir viendo todo lo que tenemos, y con la mayor información posible, tomar la decisión de quiénes son los 23 que nos van a representar en Colombia el próximo año. Es un desafío gigante, nosotros ya vimos la estadística de lo que es Chile en sub-20, está en el sexto lugar, tenemos que tener en cuenta que todas las realidades son distintas, los adultos, sub-20, sub-17, y para nosotros es un desafío gigante poder volver a un mundial sub-20, sabemos lo importante que es que un jugador sub-20 juega un mundial, el crecimiento de él es enorme para lo que viene después, para una sub-23 o para una selección adulta, y ese es el desafío que tenemos, sub-20 ya es la última parte, si bien son profesionales, queda un poquito de formación todavía donde uno puede ingerir ya por última vez, y el último objetivo de la formación es ganar, es competir, y por eso sin duda que dentro de nuestro objetivo tiene que estar pelear un cupo para el mundial el próximo año. Que se den cuenta que cuando vienen a las selecciones porque están dentro de los mejores futbolistas de Chile, y eso hay que cuidarlo y tienen que pelear entrenamiento, entrenamiento, porque hoy todavía no son seleccionados chilenos, hoy son pre-seleccionados, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta ellos y siempre lo hablamos, o sea, ustedes vienen acá pero no es que tienen seguro que van a volver para el próximo microciclo, entonces la evaluación es constante y no solo dentro de la cancha, o sea, le decimos, tenemos muy poco tiempo para trabajar, y para nosotros es muy importante la disciplina, que cumplan con los protocolos, cuando vienen acá que hay protocolos que cumplir, y para nosotros es muy importante darnos cuenta de qué los cumple, qué no los cumple, si tenemos un horario y quién llega más tarde, no, porque no tenemos tiempo para estar interviniendo en esas cosas, entonces es fundamental la cabeza, la disposición que tengan ellos, y que se den cuenta que están peleando un cupo para algo demasiado importante, como es defender a Chile y tener la posibilidad de jugar un mundial sub-20 después de tanto tiempo. Creo que es fundamental que la selección sub-20 esté cerca de la selección adulta, hemos tenido la suerte de hoy nuestro punto base, nuestra oficina de la sub-20 está acá en Pinturán, tenemos una conversación diaria con la selección adulta, con don Reinaldo Rueda, que la verdad que siempre es muy positivo apoyando a las selecciones juveniles, y eso creo que es muy bueno. Los microciclos que alcanzamos a tener al principio del año, hicimos partidos acá de sparring, y eso el crecimiento para el sub-20 es muy grande, poder verlos competir frente a la adulta, creo que es muy bueno. El último microciclo que hubo de la selección adulta también, hablamos con don Reinaldo, me pidió algunos sub-20, ellos vienen acá y entrenan con los adultos, y para nosotros también eso, como tenemos pocos partidos, por lo que pasamos, verlos entrenar con los adultos es muy bueno, a ver el nivel que tienen, y con ello agradecerles acá, se han portado súper bien la gente de la selección adulta con nosotros, no han recibido como uno más, había muchos proyectos, íbamos a Tulón, donde en un principio iba a ser una mezcla entre los sub-21, sub-22 y los sub-20, y al final eso es lo más importante, que la selección vayan teniendo jugadores para tener un producto final, que es la selección adulta, donde todas las fuerzas que hacemos nosotros, es para que ahí podamos tener un equipo competitivo que nos represente en los mundiales. Tal vez una responsabilidad mayor, es decir, fui de sparring a la adulta, quiero volver a hacer sparring a la adulta, y para eso tienen que demostrar que son ejemplos, no porque fueron a la adulta, después vienen y se pueden relajar un poco, al contrario, si ya fueron a la adulta, el nivel de exigencia de ellos seguramente va a ser mejor o más alto, porque si yo lo veo que con la selección adulta entrenan bien y después vienen a la 20, no pueden bajar ese rendimiento, entonces, por eso para nosotros es muy importante estar viéndolos constantemente, insisto, son muy pocas las posibilidades que tenemos de verlos jugar, y cada vez que ellos juegan, para nosotros es muy bueno, para observarlos, cómo se comportan en todo aspecto. Vamos a ir semana a semana viendo cuándo podemos entrenar, siempre tenemos que ir coordinándolo con lo que pasa con el torneo nacional, porque sabemos que el calendario es muy acotado, están jugando y la idea es tener la mayor cantidad de jugadores posible, y uno de los focos más grandes que tenemos es la observación, como he dicho repetido antes, no tenemos que microciclo y jugamos partidos, entonces, que es donde uno más lo observa, pero sin duda es la observación en todo aspecto, o sea, desde la parte actitudinal, desde la parte competitiva, ver cuando a uno lo deja en el equipo posible suplente, si se bajonea o compite, porque en los sudamericanos no hay tiempo para eso, o sea, si tú pierdes un partido no puedo andar bajoneado, porque 48 horas después juego, si me sacan tampoco puedo andar bajoneado, porque después a lo mejor o si voy al banco es lo mismo, y eso nosotros lo tenemos que evaluar acá, en los entrenamientos, viendo ese tipo de cosas, y sin duda tratando de ir metiendo nuestra idea futbolística, y con los pocos tiempos que tenemos, acotar al máximo, resumir al máximo, los contenidos que queremos entregar, y explicárselos de mejor forma, y después ver cómo responden en la competencia entre ellos, que también es muy dura, y a nosotros nos deja mucho cómo compiten entre ellos. Descarga la app oficial de La Roja y descubre el contenido exclusivo de la selección chilena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!